Triunfo Y en mi corazón Tu beso Ya en el reflejo La luna En el espejo del río Más bonita Que ninguna Floreciendo Ya es lo mío Triunfo Gritaban Las voces Del barrio Triunfo Tres noches Siguieron Gritando Llegando la madrugada Apareció tu recuerdo En mi mente Tus palabras En mi corazón Tus besos Ya en el reflejo La luna En el espejo del río Más bonita Que ninguna Floreciendo A lo mío El reflejo De la luna En el espejo del río Más bonita Que ninguna Floreciendo En el espejo del río Más bonita Del barrio Del barrio Yo no consiento Que nadie A mi me diga Lo contrario La cara de esa mocita La mala La mala La mala La más bonita Del barrio Triunfo Tres noches Siguieron Gritando Triunfo Gritaban Las voces Del barrio Triunfo Tres noches Siguieron Gritando Triunfo Gritaban Las voces Del barrio Triunfo Tres noches Triunfo Tres noches Tres noches Gracias.